Un concurso a nivel nacional, universitario, de este programa, PNESUR, el programa de montamiento de la educación superior técnica, de la mano con el PNEDU, el DIJESU y también Naciones Unidas, con su brazo que es la UNESCO para la educación. Dentro de ese proceso se han capacitado, ya después de que la universidad ha ganado este proceso, se capacitaron alrededor de 250 docentes, 500 estudiantes y 29 técnicos, los cuales a nivel de estudiantes se ha logrado tener 3 ganadores de todo este proceso y donde han sido capacitados en todo lo que es la continuidad para el mejoramiento de la calidad ecuativa y ver el tema de las competencias virtuales. Les aseguro muchos éxitos en sus estudios, en cada una de las vueltas de escuelas profesionales y cualquier cosa, las autoridades están abiertas para conversar con ustedes y también con nuestros dirigentes. En nombre de las autoridades universitarias, les doy un saludo fraterno, mis felicitaciones a ustedes y sigan cosechando más éxito, más éxito. Otro tema importante es que ustedes ya pueden formar parte de los grupos de investigación que están formando en las diferencias de escuelas. No esperar el último ciclo para hacer la tesis. Y ya el estudiante puede ser parte de los grupos de investigación que están formando los especialistas de acuerdo a las líneas de investigación que tiene cada escuela profesional. Ha sido un concurso muy interesante, donde diferentes estudiantes de diferentes universidades del país han podido participar. Hemos podido ampliar nuestros conocimientos digitales para poder sobrellevar las clases virtuales más que todo en tiempos de pandemia. En respuesta al esfuerzo que estábamos poniendo cada uno de los participantes y personalmente fue más reconfortante llegar a que ves que tu esfuerzo de ponerlo ahí, estar poniéndolo en práctica, que te tome un resultado. Y como el tercer puesto del concurso. Compañeros, hay que globalizarnos. Si vemos la oportunidad de participar en estos concursos, la oportunidad de participar en simposios que son gratuitos, hay que arriesgarnos, no hay que tener miedo. Siempre aprendemos algo nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!